Regadera cromada metálica Para su instalación, necesitará cinta para sellar tuberías. Si es necesario, desenrosque la regadera existente girando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, utilizando un perico, o tal vez pueda hacerlo con las manos. Retire la vieja cinta de teflón. Aplique cinta para sellar tuberías en el extremo del brazo. Coloque el empaque dentro de la regadera y enrosquela al brazo en el sentido de las manecillas del reloj. Apriete a mano sin usar herramientas. Proceda a abrir la llave del agua y verifique que no existan fugas entre la regadera y el brazo. Si nota alguna, cierre la llave y apriete fuertemente, utilizando un trapo para aumentar la tracción de su mano hasta que la fuga desaparezca. Si después de apretar, la fuga persiste, esto se debe a que el brazo está defectuoso u ovalado. Recuerde siempre enroscarla desde la punta del brazo y en el sentido de las manecillas del reloj.